Oh Inmersión lingüística entre Hassler, CLJ Practico el anarco burguesismo como José Antonio Piedras, no droga tío, mi abuela Hospital, pilla la jerga, autodestrúyeme No se puede, no por nada es dramática Breakdown, la cosa está jodida Tu piba guiña, chíflame Queriendo huir como Juanjito Quemando talgos, quemando los barrios Mirando a Madrid, Memphis No city, no Wesley, no thick Febar, estilo patatas bravas Calamela Sortida tío, todos buscadla Algunos en mierda Yo me hago real styles en el cielo Mío, esa tía está tarada Eso es falsa izquierda Canaliza tus fails, take it Perder la brújula Greenwich está hecho mierda Como esa puta, una siesta buena No me culpes No me culpes Ya tú sabes, zorra Ya tú sabes Esto es la mejor mierda Paso para todo Paso para todo Paso para todo Paso para todo Oh, oh 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 Gracias por ver el video.